Contamos con la afición más brava, Querétaro es la tierra en donde nace la esperanza Por eso si perdemos, ni nos preocupamos, a la salida el desquite y a la próxima ganamos Vamos, de lado a lado apoyando el equipo, por toda la república hasta lo más recóndito Expositor de mi afición, gritando a todo pulmón cada que meten un gol Mi equipo viniente es Gallos Blancos, siempre presente en el estadio, gritando fuerte Hola amigos y seguidores del canal Siempre Gallos, somos la página no oficial del Club Querétaro Y el día de hoy venimos con nuestro último video del año en donde les traemos un poco de los rumores y fichajes de Club Querétaro Y la Liga MX en el clausura 2023, en donde el equipo queretano sigue en sus trabajos de pretemporada En donde en los próximos días disputarán el último partido de pretemporada este próximo 30 de diciembre En San Luis Potosí para enfrentar al Atlético de San Luis en donde el conjunto dirigido por Mauro Gero Tiene de una verdadera goleada en tierras regias por parte de los rayados de Monterrey En donde ganan, gustan y golean por un marcador de 4-0 Dejando claro que el torneo para Gallos Blancos será muy complicado Ya que la situación económica de Gallos Blancos es mala, una directiva que no más no informa nada Con unos dueños que se sorprenden por su poca comunicación por medio de redes sociales Gallos Blancos estará en cara al torneo clausura 2023 con un buen partido en la cancha del estadio Azteca Durante las transcurriendo para el inicio del torneo clausura 2023 Y de igual forma la incertidumbre se mantiene para la afición emplumada En cuanto a saber cuál será la base del plantel de Gallos Blancos con el que iniciará este complicado torneo El próximo 7 de enero en la nada fácil cancha del estadio Azteca Hoy de lo poco que se sabe de manera extraoficial Son las altas del defensa argentino Miguel Barbieri Y del delantero colombiano José Zúmiga Las contrataciones de Jonathan Torres y Manuel Duarte Delantero y mediocampista argentino De las bajas que se pueden confirmar hasta el momento En muchos casos aquellos mismos lo publicaron en sus redes sociales Son la del arquero Toño Rodríguez, Cordán Silva, David Barbona, David Cabrera, José Angulo, Juan Romagnoli, Leonardo Sequeira y Ariel Maholpan Todo indica que no serían los únicos en salir de la institución Restando un partido de preparación en contra de San Luis Y si bien se han obtenido buenos resultados en la pretemporada La goleada en Monterrey confirma que será altamente difícil la cosecha de puntos Para salvar alguna de las tres multas Sin duda también, Mauro Gerk y su cuerpo técnico están conscientes de ello E intentarán obtener los mejores resultados con lo muy poco que les ha brindado la directiva En donde también brindan el Estadio Corregidora O no podrá reabrir debe tener 200 cámaras Centro de mando y fanid Algo que solo tiene el flamante BBVA de Monterrey Es un hecho que el Estadio Corregidor abrirá sus puertas después del 5 de marzo Pero para eso la Federación Mexicana de Fútbol y la Liga MX Piden la instalación de 200 cámaras dentro y fuera del estadio Un centro de mando especializado y la tecnología del fanid Para poder regresar los aficionados a las tribunas A menos de cuatro meses de la esperada fecha El inmueble propiedad del gobierno estatal no cuenta con ninguno de estos requerimientos Y el equipo Gallos Blancos tiene uno de los peores presupuestos Castigado además por la falta de público en las tribunas Por la sanción por la violencia del 5 de marzo Gallos Blancos en decadencia Sin proyecto a futuro inaugurado en 1985 para el Mundial de Fútbol del siguiente año Actualmente el Corregidor es uno de los estadios que menos tecnología tiene para la seguridad Y lo que exige la Liga MX para su reapertura es casi comparable con el muy moderno estadio BBVA En donde también tendremos acá algunos rumores Que hasta el momento han salido en estas últimas horas En donde el equipo queretano ya ha sumado a su sexto refuerzo del fútbol mexicano Rumbo al clausura 2023 Hace un mes tuvimos exactamente la confirmación de la llegada de Gil Alcalá En donde como no encontró cabida en la directiva de Pumas Y por el cuerpo técnico sabemos que si Carta aún permanece a Grupo Caliente Y es por eso que Gil llegará a la escuadra emplumada a ponerse a las órdenes En donde aún no sabe dónde quedará si como titular o luchará contra a Guerre en el arco Pero porque lo decimos porque en las últimas horas se ha dado uno de los peores rumores En donde Grupo Caliente volverá a ser de las suyas En donde es un hecho que Grupo Caliente quiere Si o si llevarse a Washington a Guerre a los Xolos de Tijuana Pero hay dos cosas que traban las negociaciones Y se trata de los compromisos personales del mismo arquero Y por qué el equipo fronterizo aún tiene sobrecupo de extranjeros Aún así el equipo queretano aún se prepara de ir En donde el equipo queretano ocupó su último juego de pretemporada al perder 0-1 Ante el Atlético de San Luis En donde en cierta parte la pretemporada no fue tan mala Y funcionó a todos para ver qué tal se estará para el próximo torneo clausura 2023 Bueno amigos y seguidores del canal siempre gallos Pues este ha sido la tercera vez que hemos tratado de subir este video Y editando a cada uno en donde ya estamos a tan solo un día de poder terminar el año 2022 En donde que cosas nos ha dejado este año En donde ya en varias ocasiones lo hemos dicho En donde este año por fin cumplimos los dos años Siendo la página no oficial del club queretano en un año Que para ser aficionados a gallos blancos de queretano ha sido quizá una de las más complicadas Y en donde gracias a este año hemos crecido teniendo ya varios en el equipo de siempre gallos Siendo administradores o seguidores fieles del canal En donde cuando llegamos a los 100 seguidores Y la creación del canal en donde cumplimos llegar a los 100 suscriptores Solamente me seguidores donde nos han acompañado en este tiempo A algunas páginas de club queretano que gracias a ellos hemos crecido en nuestras redes Agradecidarnos a conocer y sobre todo agradecer a los amigos Que nos ha dado hoy la oportunidad de que formarán parte del equipo O que han ayudado o colaborado en la página no oficial del club queretano Y que en el año 2023 que tendremos toda la cobertura de los gallos blancos de queretano En el clausura y apertura 2023 Y la primera participación del equipo en la Leagues Cup del 2023 Ojalá seguirlos teniendo acompañándose y seguir siendo la página y canal no oficial de club queretano Gracias a todos y recuerden nos vemos el 4 de enero del 2023 ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete!